Y desde Tijuana hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio, porque van muy atrasados. Y vamos a terminar nosotros primero. Entonces, si no está la parte concluida que le corresponde a Estados Unidos, pues no vamos a tener posibilidad de utilizar este paso, que es muy necesario por el incremento ya del tráfico y de mercancías en esta frontera. Entonces, decirle a la gente de Tijuana que se está trabajando, que desde luego hay mucha grilla, como se decía antes, mucha politiquería. Porque además, como es natural, y esto pasa aquí en Tijuana, pero pasa también allá con nuestros vecinos, y pasa en Asia y otras partes. Como hay elecciones, tiene la temporada de las elecciones, se calienta mucho el ambiente. Yo quisiera que ahorita se calientara, sin embargo, por eso son muchos ataques de todo tipo. Pero si no hay pruebas, si se tiene la conciencia tranquila, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, decirle a la gente que estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo, de manera coordinada con las autoridades de Tijuana y de Baja California. Señor, estoy seguro que se va a calentar el ánimo con el cariño que le tiene la gente.